¡Venga la compañía más bromo! ¡Ahora! Cuando tú en la sala siempre te veo y te perdieras Toda del alma siento que mi vida te va enfermando Con un beso tuyo no sé qué hacer Cuando tú en la sala siempre te veo y te perdieras Toda del alma siento que mi vida te va enfermando Con un beso tuyo no sé qué hacer Enfermera no me da sufrir Enfermera no me da llorar Júrame la pena's del corazón Enfermera también el dolor Enfermera no me da sufrir Enfermera no me da llorar Júrame la pena's del corazón Enfermera también el dolor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!